Bueno, os voy a mostrar el cliente de Twitter para el Spectrum y Spectronet. Es un programa corto y sencillo que se escribe en C y funciona con todos los módulos de Spectrum. El Spectronet nos proporciona un sistema de fichurros de red y voy a usarlo para cargar el cliente. Primero necesito ir al carpeta en que hay el cliente y ahora voy a hacer un tweet desde el Gómez. Pero seré el único que no podrá disfrutar de Tom Cruise. Oh no, no, no podrá disfrutar de Tom Cruise.